Si el mundo fuera un pañuelo, tu serías mi moco preferido, mami Un momento Tenemos que celebrar Por fin, porque tenemos polémica Pero polémica más de las buenas Las buenas 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 Que rico joder Bueno, les comento lo que pasó ¿Supieron la polémica de Luisito Comunica y Sonic? Si, bueno, ya saben, ya se los explico Hace poco, Paramount Plus Estrenó, por fin, la gran serie de Knuckles Esperaba con ansias Me gustaron harto las películas de Sonic El 1, mucho más me gustó la 2 Y esperaba con ansias este spin-off Y hubo polémica Pero siento que esta polémica estuvo buena, creo yo No una película, no una polémica hueona Sino que es la polémica del doblaje Acá en Latam, especialmente En Latam En la primera película de Sonic Hubo una polémica por los que participaban en ese reparto de voces Y uno de los, bueno, ¿cómo decirlo? Un YouTuber hizo la voz de Sonic Luisito Comunica Yo no tengo que explicar quién es Luisito Comunica El bueno es más famoso que yo Así que cualquiera que esté viendo este video Lo conoce perfectamente Me molestó tanto esa noticia Me molestó tanto Yo soy fan de Sonic A mí me encanta Me fascina Es uno de mis personajes favoritos Es una de... Llevo más, en total, de 22 años Jugando todos los juegos de Sonic Incluso en mi canal de directo Acá mismo, el Chili Talks Oficial Me jugué casi todos los juegos de Sonic Me encanta la saga Me he visto todas las películas Me he visto las series Me he leído los cómics Y Sonic es parte de mí, ¿cachai? Y es parte de mi gusto Y a mí me molesta Me desagrada un poco De que se metan con mi gusto ¿Cachai? De que, por ejemplo En el caso del Spider-Man Que a mí me molestó tanto De verdad que Fue una molestia tanto De no ir a ver la película De Spider-Man Across the Spider-Verse Por haber puesto al Juan Garnizo Y haber puesto a la mayoría de los YouTubers Actuando en esa película Porque estuve a punto de no ir a verla Pero recordé de algo La película está en inglés Y la fui a ver subtitulada Yo no apoyé la película en latino Porque yo, a mí personalmente Me cae muy mal El señor Juan Garnizo No lo puedo tolerar Es un hombre tan desagradable Tan desagradable Y escucharlo Con uno de mis personajes favoritos Como Spider-Man Era insulto A mis gustos En el caso de Sonic No es tanto así No me cae mal Luisito comunica No lo encuentro Una persona así Como este buen espenca Nada Todo lo contrario Me gusta mucho Luisito comunica He visto varios de sus videos Y él como un YouTuber Es bastante bueno Haciendo videos De turismo De conocer otros países La cultura Luisito comunica Es perfecto para eso Para su propio contenido Lo que a mí no me gusta De Luisito comunica Es que se meta En cosas que él no tiene idea Él no conoce Sonic Con cual ha jugado videojuegos Yo creo que Luisito comunica Nunca ha jugado un videojuego Conoce Sonic Así nada más Por los juegos del Sega Genesis Si tú le preguntás Al Luisito comunica Luisito comunica Que ahora que tú doblas a Sonic ¿Cuál es tu juego favorito? Te vas a decir el obvio Sonic the Hedgehog Del Sega Genesis Ah y el Sonic 3 Del Genesis Lo típico que le preguntás A una persona Poser Que no cacha De lo que está hablando Y lo mismo que dije yo En el video de Spider-Man Porque cuando me enteré De la hueá de Luisito comunica No yo ni cagando La fui a ver en español Pero después vi la película En latino Para igual porque quería saber Cómo se escuchaba Sonic en latino Y lamentablemente Es como la hueá Lamentablemente Luisito comunica No sabe actuar Para nada No sabe actuar No sabe interpretar a Sonic No sabe darle el tono a Sonic No conoce al personaje No ha investigado al personaje Porque no es actor Luisito comunica No es actor Él puede hacer Hola amigo Soy Sonic Pum Que rápido soy ¿Cachai? Pero él no sabe Cómo es el toro de Sonic Él no sabe cómo hablar Como Sonic Cuando tú ves esa película En latino Escuchar a Luisito comunica Furro Furro comunica Yo respeto mucho El trabajo del actor De doblaje Porque el actor Conoce lo que está doblando Sabe Que es el personaje Que está haciendo Investiga Porque eso Son las facetas De la actuación Un actor Bueno de doblaje Sabe El personaje Que tiene Por ejemplo Mario Castañeda Es súper bueno Con los personajes Que él dobla Porque sabe Lo que está haciendo Sabe el tono Conoce al personaje Conoce al actor Por eso le queda Tan buena La voz de Goku La voz de Jim Carrey De Bruce Willis E igual que El señor René García Igual que La mayoría De los actores Mexicanos Chilenos Venezolanos Juan Guzmán El actor Que hace la voz De Rick Sánchez Sabe Quién es Rick Sánchez Lo conoce bien Sabe cómo habla Su entonación Su pasado Lo conoce muy bien Porque Cuando tú haces doblaje No es imitar la voz Es sentirte realmente Como ese personaje Si tú vayas a hacer Si vayas a doblar A No sé A Mario Bros Tienes que sentirte Como Mario Bros Olvídate que te llamás Jacinto Pérez De las Flores Marivali De las Lunes Cuartas Eres Mario Mario Bros Estás en un mundo champiñón Habla como si fuera Mario Luisito Comunica No es así Luisito habla Como Luisito Comunica Hace los diálogos De Luisito Comunica Cuando él graba Habla como Luisito Comunica No habla como Sony No estudió actuación Me alegro mucho De que le hayan quitado El personaje A Luisito Comunica No le importa tampoco No lo he visto así Ay gente No me llamaron Para la web Porque Luisito Comunica No le gusta a Sony Simplemente Le dieron la oportunidad De doblar Un personaje De un personaje De videojuego Él aceptó Porque eso le ayuda Para su carrera De youtuber A cualquier youtuber Que lo llame Una productora Para que le digan Hola buenas tardes ¿Queréis doblar Este personaje? ¡Yapo! Imagínate ¿Cuánta gente Se habrá suscrito Al canal Del Luisito Comunica Después que confirmaran Que él hacía La voz de Sony Habrá tipicado Juan Garnizo Igual Cualquier youtuber Le llegan Le duplica Las suscripciones Porque la gente Lo conoce más Y yo creo que ahora Luisito Comunica No está con el interés De doblar a Sony Porque está con su propio Ya está en la meta Él es grande Ahora yo creo que Él no necesita Estar haciendo La voz de Sony Porque va a hacer Varios videos más Y me parece bien Que en Sonic 3 De verdad El que haga La voz de Sony Sea un actor De doblaje Mark Winslow Podría ser El gran Jorge Roy Jr También podría ser La voz de Sony Antes de continuar Tenemos que parar Por un segundo Porque se viene Momento publicitario Bueno, bueno Momento publicitario Gente hermosa Antes de continuar Con este stream Quiero agradecer A todos los miembros Que nos ayudan A poder hacer Estos tipos de videos Y estos tipos de streams De verdad Muchas gracias Por su apoyo económico Y obviamente Solo más basado De los basados Ahora sí Continuemos Con este video Paulo Ousensis Del doblaje latino De Sonic X Actor chileno También podría ser La voz de Sony Hernán Bravo Actor argentino También podría ser La voz de Sony Si alguno de esos actores Le ofrecen A doblar A ese personaje Va a ser Un trabajo Mil veces mejor Que Luisito Comuniga Mil veces mejor Tal vez Algunos me ponen En la caja En los comentarios Pero esos actores No juegan Los juegos de Sony Pero son actores Trabajan en ese ámbito Y como actor Tienen el conocimiento Hablar como el personaje Jorge Roy Jr. Conoce a Sony Porque lo ha doblado Sabe que es Como es Que no haya jugado Ningún juego de Sony Pero lo conoce Investigó Sabe la entonación Conoce al actor Que hace No deberían Imitar la voz De Luisito Comunica Deberían imitar La voz de Ben Schwartz Porque él es el actor Que hace la voz de Sony Y algo muy Hablando del gan Ben Schwartz Actorazo Ben Schwartz Es un actor Gringo cualquiera Ha hecho películas Bastante buenas Hace poco lo vimos En Renfield Y a mí me gusta Harto él Porque es un actor Obviamente Y él conoce Mucho a Sony Y a mí me alegro Harto porque Varias veces Cuando Sega Postea algo Relacionado con Sony Ben Schwartz Lo comparte Apoyó el lanzamiento Del juego Sonic Superstar Ahí mi compadre Cabro Compe el juego Se ha visto Harta veces Él jugando Sony Él tiene conocimientos Del personaje Es un actor Por ejemplo Y sabe Que el personaje Que le dieron Tiene un fandom Enorme Ahora La mayoría Que defiendan En el Luisito Comunica Son niñitos Son niñitos Que no han jugado Sony Que no han visto La serie de Sony No han visto Sonic X No han jugado Ni la mayoría De los juegos En la infancia De los bebés Porque de verdad Que he visto Puros pendejos Culeados En Twitter Llorando Por Luisito Comunica Que no hace La voz de Sony Niñito Que está en proceso De la preadolescencia Te recomiendo Que veas Las series de Sony Que lo escuches bien Que lo conozcas Un poco mejor Porque Sony No es Luisito Comunica No lo es Sonic es un personaje Bacán Es un personaje Histórico De los videojuegos Tiene Ciertos De juegos Bacanes Sony Tiene un montón De historia No es Luisito Comunica Así que Me alegro Muy bien Paramount Por no llamar A Luisito Comunica Me alegro mucho Señor Jorge Roy Juniors Si alguna vez Vea este video Espero que si Me alegro mucho Por su trabajo Que bueno Que haya vuelto Hacia la voz De Sony Me encantaría Volver a escucharlo En Sony 3 De verdad Yo si escucho Que Sony 3 Tiene al gran Jorge Roy Juniors Yo la veo en latino Me encanta Porque además Una cosa que me siento mal De no ver en el idioma latino Es porque no puedo disfrutarlo Porque tiene un buen cast de actores de doblaje Tal Tiene un buen cast de actores de doblaje Pero me molesta Porque cuando veo el Sonic en latino La película Escuchar al Luisito Comunica Así que eso Me alegro mucho Por Paramount Ojalá que En esta nueva película Del Sonic 3 Hagan un buen doblaje Por favor No llamen a A Star Talent Para el Shadow Porque le tengo miedo Para esa weá ¿Qué new rip? ¿Va a ser Shadow En Sonic 3? ¿Se veían? Yo le tengo miedo Paramount Puede hacer algo muy atroz Con el doblaje latino Especialmente con Shadow Imagínate No, no, no Qué miedo Por favor Que sea un actor De doblaje Y no más youtubers Por favor No más youtubers Para una película Culea Penca De por ejemplo Películas de bebé Ahí sí Pone al Al youtuber Culea Penca Del momento Pero no te metas Con los personajes Que queremos A Sonic A Mario O sea Si en una película De Crash Manticute Queremos Actores profesionales Para una película Así como De Dreamworks De bebé Está bien ¿Cachai? Ahí llama El Star Talent Del momento El viejito blog 2003 Roblox Minecraft Ahí llámalo O Star VTuber Por ejemplo Pero no te metáis Con Sonic Por favor Eso Termina acá El extracto De la controversia Del doblaje De Sonic Y... Y toda la guay Que ha pasado ¡Chau! CINEMP Itch No te metas Un çıkbo ¡Suscríbete al canal!